Además, soy el presidente del Comité de Usuarios del Metro de Caracas. Mira, esto nos afecta a nosotros muchísimo. Tanto así que ver la hora, la hora de esta mañana. Salí para ir a mi oficina, que es en Chacao, y hasta ahora no he podido llegar por esta situación del Metro. Además de eso, no es solamente la situación de que las fallas eléctricas por la ineficiencia del ministro Mota Domínguez, sino que también el Metro, a su vez, presenta fallas internas. Desde esta mañana estoy en la arrinconada y había un retraso porque había fallas en el Metro desde tempranas horas. Y después, unado a eso, se unió la falla de la falta de electricidad. Eso, por supuesto, que a todos los usuarios nos afecta porque nos inhabilita de llegar a nuestros lugares de trabajo. Y no solamente a nosotros como lugares de trabajo, sino también a las personas que se van en estos momentos a una consulta médica y que van a hacer otro tipo de diligencia. Entonces, es importante que el gobierno tome cartas en el asunto y que agarremos las riendas por los cachos, los toros por los cachos. ¿Por qué? Porque si Mota Domínguez, que es el ministro de Energía, no funciona. Señor Maduro, presidente de la República, agarre a ese señor y sáquelo de ahí porque él viene de ser general, él viene de comandar tropas. Él no sirve para estar ahí. Y necesitamos que tengamos un ministro de Energía de verdad que asuma ese cargo y que tenga conocimiento de lo que se debe hacer para que se acaben todas estas fallas eléctricas. Usted, como presidente del Comité de Usuarios de Transporte del Sistema Metro de Caracas, ¿qué condiciones se encuentra este sistema de transporte? Además, ante estas situaciones y contingencias que se presentan como las del día de ayer también y las del día de hoy. Mira, el Metro de Caracas, que pasó a ser de la gran solución para los caraqueños, ahora es el gran caos, porque el Metro de Caracas tiene muchas fallas. Aquí falla, además de fallar la luz, ahorita por la falla que tenemos a nivel nacional, también la electricidad, hay fallas de escalera mecánica, hay fallas de aire acondicionado, hay fallas de trenes, hay retrasos acá a diario y por eso imposibilita que la gente llegue a su trabajo en las horas adecuadas. Y no solo... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.